un Eso es de Nazares ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Nosotros comenzamos el programa llevándole toda la información para que ustedes estén bastante, pero bastante informados. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches a todos los amigos terapistas. ¿Cómo les va? Ya iniciamos un nuevo programa más, hoy 15 de diciembre, hay algunas novedades Carlos, lo de Alonso no ha sido considerado en la lista de concentrados de la U, no lo ha puesto entre los 18, el argentino comiso, vamos a hablar de ello Carlos, y también la danza de jales, ¿no? Hace pocos minutos ha sido confirmado el armenio, ¿no? Que ha hecho buen campeonato a este Mauro Gebiosian, se va al Manucci de Trujillo, se va al equipo del Carlos Manucci, el uruguayo Mauro Gebiosian. Ha hecho buena temporada, ¿no? Con el UTC de Cajamarca. Sí, buena temporada, sí, uno de los mejorcitos del año. Han venido buenos delanteros Carlos este año al fútbol peruano, ha habido buenos delanteros en todo caso, buenos nueves, después de varias temporadas. Sí, claro, estaba Alonso, no, perdón, Dos Santos, Herrera, está Otoniel Arce, Otoniel en Belgar, Zucar en Muni, Zucar en Muni. Ah, no, pero ese es peruano, pues, no te pases. No, yo te digo en general. Los que han venido, pues, los que han venido, pues, a... Ah, no, yo te digo de los nueves en general, o sea, me has entendido mal en todo caso, digo de los nueves en general. Han salido buenos dos nueves, entonces. No, han aparecido dos nueves de nivel, o sea, de buen nivel en todos los equipos, ¿no? En todos los clubes han habido buenos nueves. ¿En Valera? Valera, ahí está, en Yacobamba, Valera, en este... El Cerro 7 fue un desastre, el Cerro 7 fue un desastre. Sí, pero ese no era nueve, ese es extremo, creo, ¿no? Pero no era nueve. Claro, claro, pero Sandro lo defiende a capa y espada, que santamá. El mismo Carando, por ejemplo, en Cusco también fue un nueve, también Carando. Bueno, Danilo Carando ya tiene varias temporadas, Alex, ¿ah? Neumann también en Huancayo, también hizo un buen año. O sea, ha sido una... Hemos tenido buenos nueves este año, jugando en primera división. ¿Y el Pato Rubio? No, ese no está en esa lista. El Pato Rubio no es nueve, no se sale. Es muy chato, es de mi talla, es un chato, ese es más chato que yo, creo. ¿Y cómo lo ha venido? Si no va a ser el metro 75, ¿no? El Pato Rubio. Claro. Creo que es más chato que Raúl Rubio. Como nueve lo han vendido, ¿no? Y la verdad, en Galdianza este año los han estafado hasta... Y los siguen estafando con este achillier y todas esas cosas, ¿no? Este... Pero... Pero bueno... A ver, otro nueve que haya llamado la atención, Alex. A ver, este... Bueno, a ver, Cristal, U... En el Boy, por ejemplo, la motoneta, pues, Penco. Sebastián Penco. El argentino también. Buen año también. Buen delantero. Sí, 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 sí. Y en San Martín, este... Bueno, en San Martín no ha tenido porque el que lo... Sebastián González, que tenía siendo titular. Ah, González Sela, claro. Porque Gentile, el argentino, ese es un extremo más que delantero, más que nueve, ¿no? No, no, pero Sebastián González, que no era titular. Y Colorado. En la San Martín... Terminó bien. Terminó... Terminó bien, sí. Terminó bien el Colorado. Así es, ¿no? Y en Chile. Y en Ayacucho, este... Montes, pues. M, claro. Mauricio Montes. Claro. Sí, ha habido la aparición de buenos nueves. En el Cusco. Carando, pues, en Cusco. Carando. El Cienciano también tuvo a ese... Este es un argentino ahí, también un buen jugador. Hizo un buena... Se me escapa el nombre en estos momentos. Que también hizo una buena campaña. En todos los equipos han habido buenos nueve. Menos en el... Creo que en el único Alianza, no pasa. Alianza. Y después todos los equipos han tenido buenos delanteros ahí. Buenos delanteros. Alianza, este... Se equivocó, pues, trayendo a Beto da Silva, ¿no? Claro. Por ejemplo, también el Stein tuvo a este Parra, en Uruguayo. Parra, Facundo. Argentino. Parra, ¿no? También buen nueve. De experiencia, ¿no? Bueno, entonces ya está lista las alineaciones, Alex. Para el día de mañana. En Cristal, la decimos. ¿No? Va Solís. Madrid. Loiola. Merlo. Y Anfranco Chávez. ¿No? Así es. Esa es la defensa. En la mitad de la cancha va ayer Altávara. Horacio. 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 Horacio Calcaterra. Horacio. Azulo. Corozo. Olivares. Olivares. El Sancudito, como lo conoce. El Sancudito. El Sancudito es Sandro. Ese pica que pica, pero... Pica como loco. Sí, sí, sí. Y Herrera como nueve, ¿no? Y en la U, vamos a hablar un poco de las similitudes que tienen estos jugadores, ¿sá? De las similitudes, ¿sá? O sea, no. No hay muchas diferencias, Alex. Yo veo mucha similitud en las posiciones de ambos jugadores. Tanto de cristal como en la U, en la U, en la U, este, Carvalho en el arco. Me parece que ahí, ahí cita la diferencia, ¿no? Carvalho tiene un poco más de experiencia, más de rodaje, más de rodaje, pero también la juventud y la, digamos, este, un poco la reacción que tiene Solís. Solís es muy diferente a la de Carvalho, ¿no? Es muy diferente, ¿no? En todo caso, Carvalho podría suplir la reacción que ya con el paso de los años a los arqueros se le va quedando... No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero... Claro. Pero podría suplirlo con ubicación. Claro, la experiencia, los años, ¿no? Los años, eso, te dan, te dan eso, ¿no? Los años, ¿no? Claro. Pero Solís no deja de ser, es un buen arquero, ¿no? Es un buen arquero con mucha... Va a llegar seguramente a la selección, ¿no? En unos años más puede ser titular de la selección. Pero bueno, este, y también le va a ocurrir errores, Carlos, como el del Sao, que en otro momento puede costarle un partido, ¿no? Entonces tiene que evitar eso, ¿no? Puede costarle un campeonato. Puede costarle un campeonato, así es. Puede costarle un campeonato, ¿no? Entonces va Carvalho, Chávez, Chávez y Santillán, que son los dos laterales. Santillán por los costados, ¿no? Los laterales. Claro. Chávez y Santillán y los zagueros va a ser Aldo Corzo, que ya ha jugado de central, ya lo ha puesto comiso de central. Y también, este, Nelinho Quina, ¿no? Que está viviendo su segunda juventud, Tales, ¿no? Nelinho Quina, está jugando muy bien Nelinho Quina. Así es. Entonces tienes ahí en esa defensa, bueno, los zagueros no son muy altos, ¿no? Aldo Corzo no es muy alto, ¿no? Pero quizás tampoco te juega mucho por juego aéreo, ¿no? Quizás más te juega por bajo. No, no, pero Herrera sí te maneja juego aéreo. Claro, Herrera sí es un jugador peligroso. Herrera te maneja, o sea, digamos que cuando van al salto le va a ganar a Corzo. Tiene que ahí anticiparlo Corzo, ¿no? Tiene que anticiparlo, Carlos, definitivamente. Claro, claro. Quina me imagino que es el que lo va a referenciar, ¿no? Porque Corzo no creo, Quina debe ser el que lo referencia, ¿no? Lo tenga ahí cerca a él en ataque, ¿no? En pelotas paradas y todo ello, ¿no? A Herrera, ¿no? Porque después no hay muchos jugadores altos en la U, o dos saltos, en todo caso, un córner, ¿no? Porque mira, después sigue tú con la volante. Ya, en la volante está Gerson Barreto, bueno, Gerson Barreto y Alfa, que vuelve Alfa, que también vuelve. Tampoco son jugadores muy altos, no son muy altos los dos. Barreto sí es un poco más, ¿no? Barreto sí es un poco más. De ahí lo tienes a Donald Mian, lo tienes a Quintero, Mian y Joven. Claro. ¿Ya? Este, y adelante lo tienes a Dos Santos. A Dos Santos, ¿no? Claro, Dos Santos. Claro, un poco en biotipo y todo, el que más se acerca a lo de Herrera es Dos Santos, ¿no? Es el único. Después los jugadores de la U tampoco son jugadores tan altos. Pero quizás te juega más por bajo, ¿no? Quizás no te juega mucho por, por este, no te llega mucho por, por, en base a juego aéreo, ¿no? Pero igual tienes que referenciarlo, tienes que controlar, tienes que tenerlo muy referenciado este Herrera, que es, está jugando muy bien, ¿no? Lo puede complicar ahí a, en alguna situación aérea o en la ciudad de deportes. Lo va a complicar, Ale, lo va a complicar. Sí. Definitivamente que lo va a complicar, ¿no? Bueno, y además, este, está en un buen momento Corozo, está en un buen momento Olivares. Les he encontrado la posición perfecta, Roberto Mosquera. Y yo no sé si por, que es más técnico Mosquera que, es más técnico Mosquera que Comiso, no lo sé, ¿ah? No, 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 no. Ayer Ricardo decía de que, de que Mosquera, si no le gana a este Comiso, entonces ya que se retire del fútbol o algo así, decía. No, Ricardo, ese que me o me o... 12 de 12, ya también un poco exageradito, ¿no? Pero, no, yo creo que, Comiso, ¿sabes cuál ha sido la virtud? Mantener el equipo, ¿no? Porque este es el equipo poco que lo, que lo hizo, este, Pérez, ¿no? O sea, él no dijo, yo vengo con mi idea y voy a cambiar algunas cosas. No, él mantuvo ese, es el equipo básicamente de, por ahí Pérez no lo utilizaba a Millán, ¿no? Lo tenía de suplente, Carlos, ¿no? Y después eso es básicamente el mismo equipo, ¿no? El mismo sistema y todo ello, ¿no? No, no hay, este, mayores cambios, ¿no? Claro, pero ahí por Millán, ¿quién iba? ¿Urruti? Claro, Urruti estaba jugando. Claro, no jugaba con un enganche ahí, no jugaba mucho con un enganche. Más jugaba con, estaba, lo ponía a veces hasta tres en primera línea, ¿no? Estaba Alfajeme, Guarderas, no, Guarderas no estaba, Alfajeme, Barreto, Barco. O a veces iba también, este, Guarderas, ¿ah? Bueno, claro. Y no estaba Quintero porque estaba lesionado. Sí, claro, y cuando volvió hoy a Quintero, que es un jugador también que te, es, es un jugador también que tiene muchos años jugando en la U y que es, y que mantiene ese desequilibrio, pues, ¿no? El panameño, ¿no? Y lo de, y lo de Hover, que también está, mantiene una regularidad que lo hace complicado cuando él tiene la pelota, ¿no? Por banda, ¿no? Este, Alejandro Hover, ¿no? Que también se habló un momento que se iba del auto, ¿te acuerdas que se habló de Colo Colo? No, 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 si hace poco, hace poco se encontró. Claro, hace poco, pero hace dos meses. No lo dejaron ir. No lo dejaron ir. Hubo, hubo molestia, hubo molestia. Sí, estaba, estaba, estaba molesto. Claro, espero que eso, eso ya se haya, este, digamos, que esas dudas, esas molestas hayan quedado ya de lado y ahora se enfoquen básicamente en estos dos partidos que tienen, que son dos finales, ¿no? Ahora, Carlos, poner a Corso de Zaguero no es más riesgoso, de verdad, yo no. No, pero ¿a quién vas a poner, Ale? No lo vas a poner a Brian Velarde o al otro que cuando los han puesto no han respondido. Y es una final, ¿no? Claro, y Corso, no, Corso es un guerrero, Corso es un guerrero. Como, como dice ese que me manda audios en el, a, a, a Corso dámelo siempre. A Corso dámelo siempre. Sí, dámelo siempre, ¿no? A Corso dámelo siempre. En cualquier posición, ¿ah? Mira, y es más, o sea, a Comiso lo ha hecho jugar hasta el lateral izquierdo, Ale, por Santiago. Sí, tiene razón, claro. Sí, sí, sí. Le tiene una fe a Corso, es como su amuleto, creo. Ese, este es que estos, estos son cabaleros, no, no te extrañen que por, por eso también lo, no lo saque el equipo, ¿no? Porque más cabaleros son estos argentinos. Pero sí, pues, ¿no? Este, el tema también ahí de, de la mitad de la cancha, Cristal tiene también en mitad de cancha dos jugadores que también han vuelto a un nivel importante, ¿no? Caso Cazulo y Calcaterra, ¿no? Porque eran dos jugadores que para mí ya estaban de salida en cristal, y han, Cazulo los ha sabido dar su momento, recuperarlos, hablar con ellos, me imagino, ¿no? Mucha motivación y han, están rindiendo, Casulo está rindiendo creo que mejor que cuando jugaba de volante de recuperación, Carlos. Lo veo, incluso este, subí, bajando, acompañando, marcando, a pesar de que ya tiene más de 35 años, Casulo tendrá, pues, 37, 38 años, ¿no? Casulo, que acá lo va a buscar, la, la edad de, de Casulo. Ella se va a retirar este año, no sé si, no sé si seguirá con esa idea, ¿no? Tiene 38 años, 38 años tiene Casulo. Sí, 38 y está corriendo bastante, ¿no? Está corriendo, está corriendo. Pero también, pero también en la posición que, que le han dado, o sea, como que le, 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 le acortan un poco los espacios para que él pueda. Claro. Tener esa movilidad, ¿no? O sea, digamos, digamos que de, 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 de seis, ¿no? Tenía más, era más, más, más su recorrido, más su recorrido. Sí, claro, claro. Siempre la marca, 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 marca. Así es, así es. Acá está más libre, ¿no? Acá siempre buscando la, obviamente, la pelota. Pero a pesar de ello, a pesar de ello, baja y ayuda en la marca. A pesar de ello. Claro, por lo que te digo. Baja, ayuda en la marca y, 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 yo he visto jugadas, incluso que él mismo las daban, la, la, desde atrás, desde la línea de la, de, de, de la mitad de la cancha. Ha empezado la jugada y él ha corrido y ha llegado hasta el área, ¿no? O sea, a, a, a terminar la jugada. Y creo que eso es importante. No, acompaña, remata. O sea, sí, sí, es, te está, está pasando un buen momento, ¿no? Cuando ya lo vemos al señor Centurión, Carlos La Torre, en la parte de abajo, en una camisa azul eléctrica. Eléctrica, le gusta, le encanta, le fascina esa palabra. Nos saludamos. Pues, caballerito, como que eléctrica, ¿eh? Hay que ser eléctrica, pero no, no es eléctrica, señor, es un azul, oscurito, tranquilo. Estoy viendo, estaba escuchándolo, ¿no? Y esperando que el señor Pablo Peña le dé la venia para, para ingresar, ¿no? Y, y definitivamente, pues, este. Perdón, perdón, tú estás, tú estás, este, tú estás denunciando que Pablo Peña no te deja entrar. O sea, estás. No, 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 yo no, no puedo denunciar al compañero, no, no lo estoy denunciando. No, no, pero, simplemente, bueno. Habían algunos problemas técnicos, pero Pablo Peña, como es espectacular, resuelve todo rapidito, me dijo, señor Centurión, espere un momentito, y yo, espere, no hay ningún problema, señor. Pero se estaba escuchando, ¿no? Lo que decían que Mosquere más que comiso, no, bueno, no sé. Este señor, ¿dónde saca eso? Este señor le encanta venir a con la piel de gato, ¿no? ¿Quién ha dicho que, el que ha dicho ese señor? 12 de 12. ¿Qué mal? 12 de 12, 12 de 12 ha dicho. ¿Has estado escuchando el programa de ayer? Ayer quedó, ayer quedó 5 a 4, señor, cuando entramos a la definición. Porque me vino a decir por técnico. ¿Has escuchado el programa de ayer? Me vino a decir por técnico, por garra, por institución, por historia, y a las finales, 5 a 4 ganó la U, plim, plam, el comentario del señor Ricardo Correa. Pero no, pero, partido de pronóstico reservado, ¿no? Ahora, hay un detalle como universitario, ¿no? Sin Alonso universitario. Sí, no, no, no lo ha considerado. No lo ha considerado, este, entre los 18, ¿no? Comiso, ¿no? No lo ha considerado, ¿no? Es una gran baja, es una gran baja, porque Alonso ha sido importante y está importante. No, 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 no ha estado jugando. ¿Cuál baja? Este, no, no ha estado jugando. Está bien, pero ha sido importante el señor Alonso en una final. Pero, leí. Sí, no ha estado jugando. Entonces, ahora me dice, no, no ha estado jugando. Y cuando Rodríguez, el mudo Rodríguez decía, señor, pero viene lesionado. No, señor Bernal saltaba. No, pero Rodríguez es importante, porque Rodríguez es indispensable y él se recupera rápido. Es que estoy de acuerdo, ¿no? Pero, ¿Alonso es importante o no es importante en el equipo? No está jugando. Está ya bien, Sandro, pero si ya está bien, está bien futbolísticamente. Si ya está bien, mejor dicho, físicamente. Aprovecho, médicamente. Pero no está bien. Si comienza no la apuesta, entonces no es loco, tampoco comiso para no poner. No está bien, entonces. Está bien. No está bien, no está bien. Pero por eso digo, es una baja importante. En el esquema del técnico Ángel David Comiso, eso es lo que estoy diciendo. Es una baja importante. Y el señor Bernal quiere entrar al Zainete, de repente, a esta hora de la noche. No quiere entrar al Zainete. Es que tú me hablas. Uno entiende, baja, en la fecha anterior, él ha jugado y ya no lo ha hecho. Él no está jugando prácticamente toda la fase 2, no ha jugado Alonso. Pero señor Centurión, o sea, prácticamente no ha jugado casi cuatro meses. A ver, ¿quiénes van de pareja y centrales? Quina con Corzo, nos lo estamos mencionando. No, definitivamente. O sea, sí te entiendo, te entiendo lo que es un jugador importante, el jugador que ha hecho... No, pero lo que tú me dices, no estaría por baja, sino que digas que el argentino no lo ha visto bien y no lo está poniendo. Porque si estuviera bien, juega de todas maneras. O sea, si estuviera bien Alonso, Comiso lo va a tener. Obvio que va a jugar, Caballerito. Por eso, señor, Comiso lo había anticipado ya desde hace dos semanas que no iba a estar en las finales. Ya lo había dicho, Comiso. ¿Pero en el partido de vuelta puede estar? ¿Cómo? ¿En el partido de vuelta puede estar? Yo creo que sí. Está entrenando normalmente, está entrenando con el nuestro de sus compañeros. No, no, pero ¿por qué no lo ha puesto ahora? No quiere regarro. No, no creo que, yo creo que no está. No quiere regarro. No lo ha visto bien, algo ha visto que no lo ha convencido. O de repente se ha sentido algo, ¿no? Lo han visto bien, lo han puesto a entrenar y se ha sentido, ¿no? No, el técnico seguro como recién se ha recuperado, le dice, no, bueno, la primera final te saco de los convocados de la lista y según cómo vamos, cómo nos va en este partido, ya arrancas en el próximo, ¿no? Que es el todo o nada, dependiendo cómo juegue y cómo quede este primer partido, ¿verdad? Ahora, a Corso ya ha jugado como back central, ¿no? Comiso lo ha puesto en algún momento. Ya ha jugado. Ya ha jugado. Otra vez, pues, en los partidos previos a esta final y otros en una final, otros en una final, ¿cómo se ensambla esa defensa que va con Corso, Quina, Santillán y Chávez, ¿no? Claro, y lo de Chávez ahí también, qué buen ejemplo para todos los jugadores que se van por el mal camino, porque él mismo se ha logrado recuperarse en base a esfuerzo, ¿no? Y ahora mira, es titular en una final, ¿no? Porque era, el año pasado estaba jugando... Y seguro, no, Chávez. Y ahora, y ahora ese ejemplo, ¿no? ¡No, no! ¡Ah, caballería! Es que todo en la vida te da revancha. ¡Ah, Chávez! Incluso dije... Carlos Amar, ¿sabes? De la fecha, de la fecha, de la fecha, de la fecha, de la fecha. ¿De la fecha, de 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 la fecha. Y ahora le revienta a Coet, es el ejemplo. Pero siempre sabía que era un buen jugador. A Ray Sandoval, a Gómez. Ahora sí, pues, el público se da cuenta, caballería. Todo depende de los mismos jugadores, de recuperarse. Si son buenos jugadores, y te cuidas, y haces un buen trabajo, y eres profesional, el técnico no es sonso de no ponerte. El técnico dice, ah, este marca diferencia, lo tengo que poner sí o sí, ¿no? Pero si lo ves que no se entrena, se descuida, lo marginas, pues, definitivamente, Carlos. No, pero mira, Sandro, yo sí creo que es meritorio lo de Chávez, porque se pudo reponer ante la adversidad. Yo sé que todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos difíciles, él ha tocado fondo, ¿no? Y lo importante de la persona, del ser humano, es saber recuperarse. Está bien. Estuvo momentos duros, ¿no? Ha pasado por momentos bastante complicados. Copa Perú, ha tenido denuncias de sus exesposas. Estuvo en Guaral, en segunda. Estuvo jugando en Guaral. Claro, en Guaral estaba jugando. Estuvo jugando en los campeonatos internos, ¿sabes? Estaba gordo en campeonatos, y yo lo he visto en campeonatos internos, estaba gordo. ¿No es cierto? Más gordo que yo. Recuerda que estuvo jugando en Motupe, creo que iba a jugar, ¿no? En Motupe. Le decían Tato, Tato, le decían Tato. Y entonces, este, ha venido a La Sagrada también, ¿ya? Fue La Sagrada también, claro. En la cancha de La Sagrada. Y mira, y mira, y mira cómo, o sea, es bueno, y espero que haya aprendido la lección. Espero que haya aprendido la lección, porque... Creo que sí, ¿no es cierto? Ya no lo vemos en escándalos ni nada de esas cosas, solo es dedicado a entrenar, y todos tienen derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Y yo sí puedo resaltar esto, ¿no? De que, bueno, ya ahora ha vuelto, y lo vemos que está bien, que está jugando bien, y espero que de repente pueda ser convocado, que de repente lo puedan llevar a un equipo de fuera del país y tantas cosas, ¿no? Y Pérez también fue el que le dio el visto bueno. A ver, voy a preguntar. Alejandro, Pérez fue el que le dio el visto bueno. Pérez fue el que le dio el visto bueno con Ferrari. Porque ellos lo invitaron. Ellos lo invitaron. ¿Dónde sabe, Don Goyo? Estaba como invitado en la boda. Claro, estaba como invitado. Don Goyo sabe de fútbol, hermano. Don Goyo. Caballerito, Don Goyo sabe de fútbol. No, está bien, definitivamente, claro. En un momento determinado le dije, señores, ¿y qué le parece a Chávez si sigue con continuidad? Que tengo un cachito en la selección para pelear justamente con Corso, con Advíncula. Y la gente rompió sus celulares, rompieron sus laptops, sus televisores. Y ahora le voy a preguntar al señor Bernal y al señor Carlos de la Torre, ¿qué le parece a Chávez si sigue con continuidad? Un cachito ahí con Don Ricardo Gareca en la selección. O para el señor Bernal no está Chávez. Tú no, Chávez. Para mí, para mí sí, para mí sí es una buena opción. Voy a tomar mi paja ya. Para mí es una, este, tome su paja, señor. Para mí es una buena opción, definitivamente. Paja, señor. Paja, señor. Repete. Paja, 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 señor. Señor, no, ya esté. Sí, sí sigue mostrando, si sigue mostrando una regularidad, sigue mostrando. Pero no queremos, o sea. Si sigue mostrando el nivel que tiene la U, yo creo que sí, ¿por qué no tener una posibilidad de la U? Es un buen lateral, es un buen lateral, Chávez. No, no, no. Pero, 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 pero. Claro, creo que sí. No, no, no. Carlos Latorre. Ahora Carlos. Mientras esté al vínculo, y mientras, gracias por seguir, gracias profesor. Mientras esté al vínculo, y mientras esté este Corzo, no, no va a tener oportunidad. A no ser. No, no, no. Ya, ya está bien, Carlos. A no ser que Chávez, a no ser que Chávez se vaya fuera del país. Ya, pero, ya, correcto. Pero, para Carlos Latorre, Chávez debería tener una oportunidad en la selección. Ahora quizás ya, si siguen con continuidad. De aquí, uno, tres meses. Sí, claro, claro, claro. Claro, 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 claro. Ojo que la U está en Libertadores, ¿ah? Fase de grupo, con Cristal. O sea, Chávez si sigue así, va a tener continuidad. Ahí está. Mira, no, 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 pero aguanta, 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 aguanta. Chávez, mira. Mira, Sandro, Sandro, pero si traes un zaguero, el que va a ser titular es Corzo, no lo va a sentar. Y si sigue Comiso, Comiso no lo va a sentar. Comiso no lo va a sentar. Comiso lo va a jugar por Corzo. Sí, 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 eso es correcto. Corzo es el lateral. Eso es correcto, porque se va a traer un back central y todo lo demás. Claro, lo que pasa es que este año, cuando ha habido muchos partidos, muy seguidos, lo que pasa es que ha habido muchos partidos muy seguidos, en un momento seleccionó Corzo, en un momento, este, no estaba utilizando, y ahí apareció Chávez. Cuando llamaron a la selección. Y cuando ha sido también convocado a la selección, ahí apareció Chávez. Y Chávez le respondía, le respondía, le respondía. Cuando Don Goyo dijo, che, para arriba, ahí dije, este Chávez no tiene que perder la oportunidad. Ya estaba en una selección, es un 20, mucho de su promoción. Claro, es un cuadro de 27 años. Chávez es un cuadro de 27 años. Claro, ya tiene años. La edad de Orejas Flores, la edad de Gómez, la edad de Benavente. Chávez tiene 26 años. Claro, 26 para 27. Tiene 27, porque Tapia, Quino, ellos tienen 25, este tiene 27. Ellos tiene 25, 25 años tiene Tapia, Tapia, Quino. Este tiene 26, bueno. Acá te digo que es, ahí, para no estar acá todo el... Yo creo que está en 27, yo creo que está en 27. A ver, a ver, a ver, yo te digo, ya. A ver, él tiene exactamente 27 años. Claro. El 83. Lógico. Marcos, yo creo, 27 años en marco. entonces he visto a todos los chiquillos como han subido de Parcona de Parcona es este Chávez de Parcona de Ica esa es la promoción de Deza, de Churrito del mío Benavente de Ortiz de Nayena Gómez de Tapia de Gómez de Reyna, Andy Polo Jordi Reyna, Andy Polo Tapia regaló edad en ese torneo en el torneo 2020 regaló edad tiene 25 Tapia la edad de Aquino tanto es así que en el sudamericano con el chino Rivera en Uruguay le negaron el permiso para que venga Tapia a sumarse a la selección o sea, podría haber integrado ese sudamericano 2017 sí, porque Carlos estuvo en el 2017 y no le dieron permiso y fue Aquino yo estaba en el 2013 claro Tapia fue en el 2013 ¿no? Tapia fue en el 2013 ¿ya? sí sí, claro, claro porque fue en el 2011 fue en Arequipa ¿no, Carlos? Arequipa que campeonó Brasil con Neymar después en el 2013 fue en Argentina ya, 2013 ahí fue Tapia y regaló edad claro y el otro fue en Uruguay con el chino Rivera de director técnico y ahí Tapia encajaba en ese equipo pero no le dieron permiso ese estaba Tapia estaba Beto da Silva Zuccar Abraham Ocio Dieto Perleche Peña Peña Peñita pero no fue este este muchacho Tapia pero este Chávez si estuvo era Chávez por derecha y Alexis Gómez por izquierda la pareja central era Tapia con Ortiz de ahí la primera línea de volantes Carlos Atado en ese sudamericano me parece que estuvo Cartagena 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 y Guarderas y Guarderas y Guarderas y Guarderas después era Cedrón también Pican Cedrón claro pero no era titular Cedrón estaba Atiza Raciel también Raciel García Raciel no era titular no era titular no era titular Benavente se ganó el puesto en el 3 a 3 en el primer partido ahí se ganó el puesto titular 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 y en la delantera estaba pues Jordi Reina ese era el equipo básicamente Jordi Reina Polo y la oreja Flores ah y la oreja Flores claro Edison Flores entonces este ese Chávez hizo un buen torneo y ahí ya pues este un poco que se le subió ¿no? pero buen jugadora buen jugador y hoy jugó también en Binacional ¿se acuerdan? jugó en Binacional y también se fue de Binacional ¿no te acuerdas? jugó en Binacional el 15 de diciembre ¿no? los caballeritos dice señor Cedrón sí puede tener a la selección pero en enero me decían que este señor está loco me decían culita voy a tomar mi vaca mi maquita comentarios toma vaca porque necesitas vaca con limón este a ver lee los comentarios por favor lee comentarios ah pero creo que no los puede poner Pablito no los puedo porque tiene que usted ponerlo tiene que leer en su celular pues señor ya 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 no se puede hay un problema técnico 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 por eso no puede entrar este el señor este lo chito lo chito colchones de paja bueno a ver cociño no puede entrar por eso pongo acá a ver Felipe Chumpitás compartiendo con mi celular dice caballerito gracias por tantas cosas pachotadas que me hacen rejuvenecer un año el amigo de la chay chaya Felipe Chumpitás a ver 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 dice señor a ver Román Jairo Jairo dice vamos díganos háblenos de la sub 20 Brasil 6 Perú igual dice Silvio Vidal saludo para Miguel Romero Gamboa Cazulo tiene 28 según Centuge 28 años no sé en qué programa lo habrá escuchado pero cuántos años tiene Cazulo señor Bernal usted que sabe la edad 38 38 ajá a ver nos dice Mauro Amaro dice señor Bernal con ese presupuesto de Achillier no se puede conseguir un delantero top de Uruguay o Paraguay porque según tengo entendido ahí existe tope salarial y ganan a lo mucho 10 mil dólares mensuales en el caso de Achillier hubo pago de favores ajá Pata Guzmán dice queremos audios saludo para Pata Guzmán Rafa Bilbon dice cómo hará sido esa concentración de la sub 20 full rom pisco y chelas no ahí en esa concentración estuvo Carlos de la Torre o mejor dicho cubriendo porque la concentración era parte pero ahí se hizo muy amigo el señor Carlos de la Torre de más barrios no sé por qué pero bueno muy amigo no sé por qué bueno este ahí está lo esperaba hasta el final que saliera de las duchas para entrevistarlo y si no me cree entren a YouTube y ahí está la entrevista señores hablen de la segunda Atlético Chabelines saludo de Estados Unidos Gerald Quirós ahí está vamos a hablar de la segunda también dónde está tu Chabelines a ver Joseph Jan dice tío Centurión pida manco señor por qué por qué su argumento por qué manco ahí está muy bien Mauricio Ortiz Santos dice dónde está mi tío 12 de 12 alianza no baja con Ayacucho es un partido de trámite con Ayacucho es un partido de trámite de cristal a ver Chicaguito dice Chicaguito JC pobre don Pacho Correa desde ayer que el alcalde dijo que el cristal no vende se sintió ofendido y hoy no entró al programa cuidado que hoy día salta el urraco que también va por el color del cielo Jeju Rodríguez dice señor esa promo de Benavente es 93 y 94 y Tapia es 95 96 claro por eso estamos diciendo Tapia ahí regaló regaló edad en ese torneo André Ticce dice hablen de la sub 20 donde juega un personaje que el osito decía que iba a jugar en Racing que ya estaba que es el más grande jugador Yuriel Selly ¿por qué no hablan de eso? Víctor Dávila dice un saludo para Víctor Dávila ¿cómo defiende a la letra el señor Centuge? y no creo que se mueva por sentimiento a ese señor le encantan las monedas seguro quiere ser jefe de prensa el próximo año ay Julita lo dejo ahí muy bien ahí está Víctor Dávila muy bien acá todos los la gente se da cuenta claro acá todo se lee si piensas lo afectábamos acá Raffo Bilbón o sea que mi tío Carlos pasaba el trago con su amigo más barrios el público se da cuenta o sea ya sabía el señor Carlos de la Torre nos dice y más barrios le decía Carlitos manguera manguera bueno ahí está pero usted siempre se fija en esos detalles el señor no Carlos le fija le encanta esa cosa el señor perdón 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 porque si está más barrios está aquí está citando más barrios está al abonado no usted es lo que se ha dicho el abonado el abonado el abonado repite lo que tú estás hablando claro hace rato está hablando el señor hace rato de la manguera por eso es que su baila es un medio extraño señora por eso no me va a pensar mal o sea yo influyo en lo que tienen que decir y cuando ustedes hablan cada cosa y después la gente dice sí, sí, sí el señor sainete sainete sí, sí asesor asesor sí, sí, sí mermelero mermelero pero ahí no dicen nada no, señor pero el abonado respete al abonado no se pique no, no, no es que no respete es que no usted está usted está induciendo estamos hablando de la sub-20 estamos dando una recopilación bonita y usted mete a más barrios y mete ahí a a una situación diferente en su anatomía entonces le encantan esas cosas a usted, señor Centurión ¿qué pasa? no lo digo yo le atormenta un día conteste señor no le dieron los comentarios un día vamos a invitar a Jimmy Reyes para que hable lo dejo ahí lo dejo ahí no, no puede ser va a ir corriendo en la habitación valor, valor valor, Carlos valor a ver, dice señor de la torre explique cómo fue esa anécdota con más barrios con más barrios César Cerati dice señor no se olvide los regalos para la chocolatada deja el chisme señor Bernal con Pinuel a ver dice Silvio Vidal chimbotanos no queremos a ver vamos con quién Alejandro Monchón Alfaro dice señor no tienen la sal para la final de mañana de otra cosa por favor no queremos a ver Alexander Reati dice no han hablado de la segunda división oiga caballerito a ver señor Carlos de la torre de dónde sale la frase Bernal conoce bien a sus ambos Andrés Kixen ¿no? ¿no? ¿cuál? ¿qué dice? el público está escribiendo pero ¿por qué me pregunta el amigo Archie? ¿por qué me pregunta a mí si yo no? el amigo Archie no pues el caballero después de que el amigo Archie no sé qué complica mi señor respete pero 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 si yo no he dicho yo no he dicho este jamás este Bernal conoce bien a sus ambos ¿acaso ya he dicho? ahí está y el señor sin filtro por ejemplo ahorita el señor Gabriel Espinosa dice centujé es tremendo esta feta ay julita yo lo leo no hay problema señor para ti es normal que te digan esta feta la gente puede hablar lo que quiere hermano voy a hablar no me preocupo cuando no hablen cuando no hablen ahí siento no 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 ojo no confundas no confundas la gente tiene que hablar por tus buenas acciones por las cosas buenas que tú haces no por la no por esta feta que es la voz es que el señor me dice esta feta tendrá sus razones no otro dirá no a mí no me he estafado el señor tendrá sus razones pero lo que pasa lo que pasa es que tú que tú aquí sí está bien tienes razón pero después estás que lo llamas por interno para pancharnos no 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 le manda mensajes les escribe no yo no hago eso que la gente publique no que la gente ponga para saber si los amenazan ni siquiera respondo a veces hay abonados que son troll hay abonados que son verdaderos hay abonados no hay nadie que esa es la cuestión nadie te lo dice en tu cara entonces cuando no te dicen las cosas en tu cara y lo utilizan teclean y todo lo demás que puedo decir me voy a pelear con todo el mundo con todos los tecleros no pues caballerito no 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 es así no es así caballerito a ver caballerito pero usted no ha dicho quién gana la final caballerito usted está hablando de otros y no dice usted quién gana la final para usted caballerito a ver Miguel espérate Miguel Romero dice todo está grabado dice muy bien claro a ver Ávila Castillo Emerson dice señor usted baneó a María José no se haga el loco en primer lugar no conozco a ninguna María José así que no tengo ningún problema ¿no? y yo no soy el que el que manejo la página así que la gente puede escribir lo que quiera lo que quiera y todo se lee acá a la final es este uno sabe lo que es ¿no? entonces más bien me preocupo cuando no escriben o sea que escriban en joden lo que quieran porque son felices son felices que escriben entonces ¿para qué para qué me voy a poner a siete programas? lo de lo de partido de hoy ¿cómo lo podemos este tomar? con Carlos conversábamos bueno es un amistoso siempre se se recalcaba de que jugamos con Guatemala Honduras y bueno era un engañamuchachos no era nosotros jugar con Brasil y nos ha goleado seis a cero no es un partido oficial pero es un amistoso donde se ve una diferencia grande en cuanto a resultados ¿no? y también revisando la alineación de Perú hay jugadores que tienen experiencia en primera en el caso Levera Aguilar jugó Montoya jugó Selly jugó Grimaldo jugó este chico el volante de Romani de Stein tapó Romero de la U pero el resultado fue categórico no seis a cero seis a cero de parte de la de la selección brasileña o sea es para alarmarse así decir ya estamos o es para decirlo tranquilidad señor Diego Romero Aguilar por izquierda estuvo Reina la pareja de central es la pareja de central es Arón Sánchez con Montoya delante de ellos estuvo Burlamaki con Moyano luego estuvo Yuriel Selly Romani estuvo Figueroa y Grimaldo a mí no me convence mucho Grimaldo que soy franco de la SU-17 no me convence mucho pero bueno el técnico sabe lo que hace estoy honesto a mí Grimaldo le falta todavía y se estrellaron hoy como el primer partido también lo perdieron pero estos partidos sirven para ver de qué están hechos en realidad claro claro hay mucho que ha faltado ahí entonces sí es vergonzoso alarmante perder 6 a 0 ah por favor no no es alarmante pero ¿cómo va a ser vergonzoso? no puede ¿perder 6 a 0 no es vergonzoso? entonces ¿cuánto es vergonzoso? 10 a 0 te han metido 6 hermano ¿no es vergüenza que te metan 6? o sea ¿cómo vas así a matar a los chicos? o sea ¿cómo vas a matarlos? no 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 por eso no he escuchado bien el resultado te estás equivocando no 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 el resultado es vergonzoso 6 a 0 así sea sub 20 sub 17 pero tú ya estás volteando la torta estás volteando la torta estás volteando la torta porque tú vergonzoso ya le estás dando con todos o sea resultados jugadores y y ahí estás creo que estás matando mucho a los chicos ¿no? o sea son partidos amistosos a ver lo voy a escuchar a ver he sido claro en lo que he dicho pero a ver lo voy a escuchar no 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 es que tú hablas con doble sentido siempre yo te conozco y tú pero ¿cuál es el río? si estoy diciendo que o sea estás criticando o sea vergonzosamente a los chicos a los a estos jóvenes que están porque han perdido entonces cuando a Brasil lo goleó Alemania en su mundial hermano vergonzoso lo estás matando vergüenza cuando Brasil nos metió 5 en la Copa América o sea es un mal resultado obviamente pero es un amistoso pues señor claro no doble la pílola señores caballeritos es un partido de práctica correcto que va a sacar el técnico conclusiones correcto que hay jugadores que quizás no convencen como a mí te estoy diciendo este Grimaldo a mí no me convence bajo lo de Burlamaki porque he visto el partido lo de este Moyano que lo tengo aquí también Aguilar lo hubiera reconocido ¿en qué canal están pasando? está buscando no lo encontraron ¿en qué canal están pasando? lo vi por YouTube un canal brasilero DBT lo vi completito completito ah pero en repetición lo ha visto claro repetición después lo vi claro porque en ese momento estábamos en programa en la tarde pero en todo caso para terminar redondear la idea hay que sacar conclusiones pero eso nos quita que es un resultado hermososo 6 a 0 ahora que tú tú has visto el partido ¿no es cierto Sandro? tú has visto el partido ¿no? o sea fue así tanta la diferencia o sea uno yo yo he visto los fragmentos yo me guío por el resultado ¿fue tanta la diferencia o Perú mira Brasil tuvo el dominio del balón administró bien el partido y evidentemente los goles fueron consecuencia del buen trabajo de Brasil ni siquiera errores de Perú se podría decir error defensivo que le dio el balón en salida no los brasileños armaban las jugadas en el primer tiempo pero háblame en Perú pero a mí lo que interesa es lo que la gente dice Perú Perú ¿qué pasó? ¿cómo lo viste? ¿quién destacó? ¿quién fue el peor? con miedo ya vio Perú con miedo mil vanaban jugadas a Clubero Aguilarro pasaban por encima a este Moyano Burlamaki no aguantaba Yuriel Celi desconocido Brasil lo pasó por encima este Brasil lo pasó por encima este Brasil bueno ha sido una mala tarde fue de Perú ¿correcto? ¿hace una mala tarde? ¿quién fue el peor? son una vergüenza que es vergonzoso son una vergüenza ya los matas pero si te meten seis goles no es una vergüenza no pues señor es un partido a Brasil le metieron siete en el Mundial no es una vergüenza a Perú le metieron cinco goles no es una vergüenza si es una vergüenza después Perú ¿qué hizo? se recuperó llegó la final pero es una vergüenza hermano pero eres cruel con tus calificativos ¿por qué cruel? Argentina fue a Bolivia y le metieron seis resultado una vergüenza para Argentina le metieron seis el otro equipo hizo mejor las cosas bueno yo voy a respetar que para ti sea una vergüenza para ti puede ser la opinión yo la respeto para mí no es una vergüenza para mí es una vergüenza porque están haciendo un partido amistoso están viendo están tratando de hacer lo que tú quieras un buen once un buen once y ir a participar en este sudamericano de Colombia puede ser un amistoso ya cuando sea un partido oficial ahí sí podríamos estar entiendo la castaquía de las así sea amistoso pero pero estás Sandro pero pero mira se está jugando con rivales que uno siempre quiere o sea Chile es un rival competitivo para esta categoría Brasil es un rival competitivo Bolivia deberíamos ganarle en todo caso deberíamos Bolivia deberíamos ganarle pero mira pero antes ¿qué se hacía? ¿con qué se jugaba amistoso Perú? tocaba jugar con algún club de segunda tocaba jugar con algún equipo de entre ellos tocaba jugar por ahí con algún equipo de Centroamérica y ahí se iba al sudamericano ahora al menos se está haciendo partidos con rivales de jerarquía rivales americanos que van a ganar el equipo mundial ¿no? Alexandro pide como si Perú fuera campeón mundial hermano como si Perú jugara en Marte o sea no te das cuenta lo que somos vi tu realidad hermano vi tu realidad o sea somos no somos nada no somos nada o sea tú exiges como si Perú fuera pues un super equipo entonces como no somos nada que nos pisoteen no no somos nada oye no somos nada pum no somos nada pues no somos nada pero ahí no somos nada ahí está dentro del chaynete ¿sabes qué? no somos nada por si acaso no somos nada o sea seis dos más siete no seis dos más porque no somos nada pues futbolísticamente no somos nada pues ¿qué hermano? ¿están defendiendo la categoría nacional? ¿qué vergüenza? ¿qué has ganado? ¿qué has ganado? ¿qué has ganado en esa categoría? ¿ah? ¿qué has ganado en esa categoría? entonces mejor si vas a hacer esta presentación está bien entiendo que son amistosos entiendo que están probando pero que te hagan seis goles un resultado te hicieron puedes poner ese problema te lo hicieron ya de esos errores vas a aprender no hay vas a aprender vas a aprender no hay problema o sea es un amistoso es un amistoso ¿no? ahora si fuera un partido oficial si fuera un partido oficial yo te entiendo bueno ahí sí te muestras tu indignación ya te indignas te indignas ya te indignas pero mira si en un partido amistoso cometen seis imagínate cuánto nos meterán si no hacen las correcciones ojo si no hacen las correcciones cuánto nos meterán en un partido en un partido oficial no va a suceder en un partido oficial no va a suceder eso en la historia de la sub-20 y la sub-17 Brasil y Argentina nos han goleado no te imaginas en las últimas sub-20 no te imaginas no hay imaginación nos han goleado no no si fuera por imaginación si fuera por imaginación todos nos golearían ya yo me imagino imagino algo verídico ya correcto algo ya te voy a decir no por imaginación retiro la imaginación algo verídico por realidad en la selección de sub-20 y sub-17 Brasil y Argentina nos han goleado incluso en esa selección sub-17 el ritmo manco y la jotita el argentino Brasil nos goleó ¿qué te indignas? ¿qué te indignas? ¿qué te indignas? ¿si siempre nos han goleado? claro lo que un poco siempre nos han goleado pero no 8-0 siempre nos han goleado que venga listo lo que un poco sería lo que un poco sería buscar es los jugadores que están seleccionando Silvestri si son los que tienen que estar en este en este proceso si no ha dejado jugadores de mejor nivel o de mayor talento afuera eso es lo que un poco si esto es este es el espejo de la sub-20 de la categoría sub-20 en el fútbol peruano eso es un poco lo que uno tendría que preguntarse ¿este es los mejores jugadores que tenemos en esta categoría o hay jugadores que se pueden que no han sido tomados en cuenta? eso es un poco también lo que tendría que buscarse hay jugadores cuando en el primer partido se perdió con Chile decíamos en este programa y nosotros decíamos cuidado hay jugadores que no han sido convocados y que está probando el técnico me parece bien que vaya él ha trabajado mucho en microciclos no está con microciclos Silvestri 6, 5 días 7 días más allá de día así los jugadores qué suerte Carlos qué suerte que esta selección tenga amistosos cosa que no tiene la selección adulta qué suerte que esta selección tenga amistosos por los nombres que yo he estado viendo porque no he visto el partido por los nombres que he visto es lo que digo que este el 70-80% no, no, Sandro pero este es el 70-80% del equipo titular claro que mira está Diego Romero no tampoco ahí podría ir Máximo Sandy está Clubert Aguilar titular por derecha titular por derecha está Aarón Sánchez con Montoya pareja de centrales y Reina por izquierda bueno Montoya y Sánchez titulares para mí ese de alianza no es cierto Montoya, Reina sí claro entonces por ahí faltaría ver a otro zaguero quizás no sé a otro jugador que pueda hacer mejor la historia Turlamaki y Moyano no jugó Pinto o sea no arrancó Pinto ya ya falta Pinto falta Pinto Pinto ya y después está el promocionado Yuriel Sely con Romaní Figueroa y Grimaldo o sea mira mira Grimaldo Grimaldo está regalando edad Grimaldo está ya casi un 80% del equipo que estuvo en la Su-17 y al equipo titular y a ese equipo le han metido 6 y a ese equipo le han metido 6 y pudieron ser 1 es nuestra realidad pues Andro es nuestra realidad es nuestra realidad o sea eso es lo que lo que lo que tiene que hacer los correctivos tiene que hacer los correctivos sí o sí tiene que hacer los correctivos claro porque si a veces también viene de dirigir la Su-17 y de alguna manera algunos jugadores de ese proceso se los está llevando a la Su-20 ¿no es cierto? entonces claro yo creo que él ya conoce un poco también falta este jugador barco el de la San Martín el volante que está ahí que está también ha viajado es un jugador alto buen biotipo sí entonces Silvestri ya tiene experiencia experiencia no le puede decir porque ya tiene trabajando con la Su-17 ahora viene está viniendo la Su-20 yo celebro y lo decía ahora en la tarde se ha celebrado se ha celebrado que lo han goleado no yo celebro no no que lo han goleado no yo celebro que la Federación no eso para mí es una vergüenza pero bueno para ti no yo celebro que en la Federación estén técnicos peruanos cosa que no pasaba en los últimos tiempos en la Su-17 a ver Territo Reyes ¿no? peruano y en la Su-20 eso está bien eso está bien eso está muy bien déjalo tranquilo ahí tiene que seguir trabajando ahora en la historia la Su-20 nunca ha clasificado pero pero tú mismo dices que no haya discriminación al extranjero al trabajo y ahora ahora te das por ese lado discriminación al extranjero claro o sea está discriminando yo no defiendo a mí que los peruanos mira no él dice libertad de trabajo es el señor libertad de trabajo libertad de trabajo si no hay resultados yo no defiendo a mí por si acaso yo no soy defensor de meta cuidado si no hay resultados si no hay resultados yo creo que deberían de traer otros técnicos si no hay resultados pero tiene que dejarlo que fue el sudamericano o tú quieres sacarlo ya ahorita no tiene que dejarlo que fue el sudamericano no 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 todo tiene su momento todo tiene su tiempo todo tiene su espacio no 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 si no si no hay resultados si no hay resultados porque ya Silvestri viene de dos procesos debería de traer porque o sea cuando Pekerman se fue a trabajar en menores en Colombia ¿no? ¿no es cierto? en Argentina bueno en Argentina y de eso fue como técnico a Colombia ¿no? pero de mayores de Colombia de mayores de mayores claro claro puede ser técnico de la selección mayor de Argentina claro entonces pero trabajó de menores en Argentina y a estos técnicos se pueden traer estos técnicos ¿no? que tengan pues un buen precedente para que puedan trabajar este y y traer a técnicos con cartel técnicos que ya conozcan Carlos ¿sabes cuál ¿sabes cuál hubiese sido bueno? y ya estaba por poquito de llegar al Perú para lo que es nada que proyecto Catarda un proyecto largo el señor Reinaldo Rueda cuando estaban con lo de Gareca y Gareca y Gareca hablaron con Reinaldo Rueda Reinaldo Rueda aceptó técnico chileno técnico perdón colombiano que está en Chile que se va a ir a Colombia y él aceptó las condiciones pero después le cambiaron le cambiaron o sea como que tú lo como que tú lo crees que es su mejor una función él ha sido en Colombia y hay y toda esa camada pero Perú no lo quería como jefe Perú lo quería como técnico de las elecciones mayores Perú lo quería como técnico de las elecciones mayores caballerito no fueron caballerito fueron a Argentina a contactarse con don Ricardo Gareca y se entrevistaron en el hotel Cheraton y ahí hablaron con Ricardo y en Uruguay se realizaba el sudamericano sub-20 y los veedores eran Burru Chaga el amigo Ferrín Peluso y Reinaldo Rueda veedores de los chiquillos de la sub-20 y ahí fueron y conversaron con él y él dijo ok me interesa el proyecto jefe de unidad técnica de menores él fue veedor ahí de la sub-20 o estos cuatro que te estoy diciendo conversé tres veces con el señor Reinaldo Rueda en entrevistas y todo lo demás y está grabado y él le seducía la idea de trabajar con menores no solo en Perú sino en Colombia y Perú le habló pero cuando ya viene para hablar ya del contrato le cambian la fórmula creo que estaba no creo no estaba el señor Oviedo Oviedo se la cambia y Rueda dijo no esos técnicos no no gracias papito gracias y ahí quedó se hubiera sido una buena alternativa porque acá vino el amigo Ferrin que había salido campeón con Uruguay y había llevado dos veces a Uruguay al mundial Cavani y Suárez eran su estandarte y lo traen a Perú al amigo Ferrin y se van al sudamericano en Arequipa sudamericano en el cual campeona Brasil con Neymar Junior con su peinado y agua oxigenada que tenía y hay una foto donde Carlos de la Torre está ahí entrevistando pero acá más allá de la cuestión tiene que tener gente capacitada obviamente pero sabes lo que hay acá es que tienes que mantener eso en el tiempo mira cuántos técnicos menores han desfilado y se van se van se van no sin trascendencia sin trascendencia se habló de Pizzer ¿se acuerdan? de su de su proyecto a largos años y al final lo cortaron a la mitad ni a la mitad ni a la cuarta parte entonces Pizzer ni Pagoni pero pero Pizzer armó una buena estructura en términos de menores claro pero al final lo sacaron Carlos entonces este no se fue lo sacaron ahora ahora mira Alex que primero que no no llegó a terminar el o sea todo el proyecto el segundo segundo de que a veces los aliados que tienes no te ayudan no te ayudan esto de creciendo con el fútbol a mí me parece un buen proyecto pero tendrías que tener buenos aliados ¿no? personas que manejen muy bien el proyecto personas que sean digamos no nos queremos tampoco moralistas ni puritanos pero queremos personas que sean o que o que te manejen un buen trabajo de menores sin digamos bambear jugadores ¿no? sin 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 trasfiarnos sin engañarnos ¿no? porque a veces y los mismos promotores se prestan para ellos se prestan para ellos ¿no? y cuando ves que alguien está haciendo la cosa bien ¿qué hace? lo arriman a un costado entonces esto esto del trabajo de menores o sea debería ser sincero ¿ya? debería de ser legal ¿por qué? porque a veces por digamos por favorecer a tu amigo ya lo dejas que vaya y que tú sabes que tiene un jugador que no deje la categoría lo dejas entonces no hay una sinceridad al menos en el trabajo de menores creo que creo que debería de existir eso ¿no? por ejemplo había un técnico más adelante eso se ve claro por ejemplo había un técnico Teseira también que le estaban dando oportunidad después ya no le he visto ya estaba dirigiendo la sub 15 me parece tuvo una sub 17 después ya no creo que ya no está ya entonces tienes que estos técnicos tienen que trabajar a largo plazo pues 10 años ¿no? ya no está Teseira ese entrenador que estaba en la sub 15 está con la sub 15 está con la sub 15 está con la sub 15 ah bueno en todo caso pero eso hay que mantenerlo porque es la única es la única manera de mantener el proceso pues si vas a estar cambiando 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 ahora el tema de la sub 17 este hablabas un instante Pavón y Pizerni luego quedó JJ pero ahí esa sub 17 la base era de Alianza Lima ¿no? que era este Manco Trujillo Era Hermosa Heredia Los Jotitas los que le llamaron Los Jotitas claro y ese equipo ojo sí claro el proyecto de Pizerni pero ellos son categoría 90 sí categoría 90 esa base de Alianza es la que siempre hacía giras por toda Sudamérica y ¿saben quién era el técnico? Jaime Duarte y Jaime Duarte sale campeón en un torneo en Argentina con esa categoría 89 y 90 en la 89 ¿saben quién estaba? estaba Corzo y estaba Cela Corzo Cela Bailón Trujillo Hermosa Bailón Bailón delantero delantero y el sueño claro en ese equipo estaba Cela Corzo tiene que ver mucho a la selección de los jugadores por ejemplo ese Bailón pues no esos eran de Alianza y ganaron un torneo en Argentina y varios torneos con Jaime Duarte y luego ellos muchos de ellos y Christopher Christopher Soto Christopher Soto tuvo problemas pues con Pizerni con Pavoni y luego también con JJ porque el delantero no era Irving Ávila no era el otro se me va el nombre Irving Ávila el otro delantero se me va de había dos delanteros Irving Ávila la torre la torre la torre está jugando Copa Perú ahorita ese delantero por ejemplo tenía que ser el 9 el reemplazante de Paolo por decirte por edad la torre y mira donde está jugando Copa Perú tenía todo biotipo buen jugador delantero goleador la torre la torre estaba en la U claro se fue a Alemania ¿te acuerdas? se fue a Alemania y se vino de Alemania y ahí se perdió estaba en Alianza y el otro chico Irving Ávila estaba en Huancayo y de ahí viene no, no, no en León de Huánuco León de Huánuco él es huanuqueño ¿no? claro él él con Gómez pero pero cuando viene a la U no viene de Huánuco me parece me estoy o no sé me parece que viene de Huancayo va a la U de la U va a Huancayo y de Huancayo va a Cristal ah, ya, ya, ya perfecto claro ¿no fue al revés? sí no, no, no así fue a ver Bernal lo puede corroborar yo me acuerdo que fue a Huancayo ¿cuándo vino de Ávila? a ver, acá te lo digo ya de Huancayo va a Cristal señor creo que no es así de comprarlo quizás creo que no es así me parece me parece que de Huancayo viene a la U me parece y en la U lo tiene el profe el tigre Gareca bueno, él debuta en la U él debuta en la U eso está claro ya ya pero a lo que quiero llegar es que esa base de alianza de Jaime ¿él debuta en la U, Alex? sí, debuta en la U, Carlos debuta en la U esa base él ha jugado en la U Huancayo Cristal Liga de Quito Lobos Guapo Narca por él pero debuta en la U primero en la U después Huancayo primero en la U después Huancayo nunca estuvo en el UTC entonces no, no él fue formado acá dice en la Academia Tito Drago León de Huánuco no, no estuvo en León de Huánuco pero es de Huánuco claro no está en León Agresano está equivocado no está en León, señor no, no se equivoca no, no ha jugado ha sido formado en la Academia Tito Drago aprovecha también una y se juega hace la lanza también no, no está bien que lo diga pero no, pues estaba seguro que de Huancayo fue a Cristal eso estoy bien seguro no, no, no pero usted ha dicho de León, pues señor no cambie la no cambie la no sea vivo no, no, no es que no soy vivo sino que ahí no estoy seguro yo no tengo que revisar o sea, él llega a la sub-20 de la Academia Tito Drago uno revisa para dar bien la información no, no, no no, no no, no no, no no hay una vez o sea, usted es periodista Google vamos o sea, o sea que él llega a la sub-20 de la Academia Tito Drago no tenía equipo claro de la Academia Tito Drago llega a los Jotitas de la Academia Tito Drago llega a los Jotitas listo estaba Soto la torre y había otro más Soto la torre la torre estaba en la U el huevo de la sub-17 claro el huevo el huevo no, pero el huevo era de cristal ¿de quién? ¿de la U? ¿de quién te has hablado tú? a ver estoy hablando de la sub-17 ya Huevito Ruiz él salió de cristal ok vamos a hablar de los delanteros de los delanteros me acuerdo que era que no fue a ese sub-americano Christopher Soto porque lo sacaron pero antes en los entrenamientos Copa Federación en los que tuviera que se señale la vivienda era Soto Alianza la torre de la U Irving Ávila pero antes de Irving Ávila había otro a ver usted busque ahí me parece que la torre no era de la U sí la torre sí era de la U Carlos era de la U la torre sí era de la U la torre sí la torre sí era de la U había otro el público de repente se puede acordar pero bueno a lo que quiero llegar es que ahí está el maestro Jaime Duarte entrenando menores tranquilo como hace unos días decía el Cholo Castillo con su librito azul a su gorra y sus lentes su oficina era un kiosco de tres por tres pero ahora ahora jefe de la unidad técnica de menores planeación piden aire acondicionado cuatro viajes al año en primera clase argentina cinco computadoras veinte gps ay joder Carlos del Bois se pasó a la U de la torre tiene razón del Bois pasó a la U del Bois ya el Bois pasó a la U la ves y meterquean y meterquean meterquean el del Bois ahí está el periodista el periodista Google no 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 es simplemente darle función correcta señor escúchame hay esos tres delanteros más fueron la torre Irving si no había masa no había más el huevo no era de Trujillo jugaba más adelantado el Trujillo no jugaba en ese momento lateral no jugaba más de volante Trujillo te pregunto el huevito Ruiz no era delantero no huevito Ruiz era volante primera línea de cristal volante estaba también el puto Ceballos estaba esa promoción pero no fue pero no fue él es categoría 90 y ahí estaba Alonso Basalar el hijo de Juan Carlos el hijo de Juan Carlos a ver bueno vamos con comentarios lea los últimos comentarios para ir con los frejoles a ver dice Pata Guzmán Barrón dice delantero era Manco pues ahí está el guay media punta pues Manco también bueno claro Manco también a ver Manco también André Kic dice señor no se voltee primero a Corzo dámelo siempre en todas las posiciones dámelo siempre por favor a ver un saludo para Denis Rojas para José García a ver para Marco Antonio Rodríguez dice C tu G deje de hablar pachotadas porque si no jalo el inodoro ahí está Marco Antonio Rodríguez muy bien para Cristian claro no me encanta yo leo todo caballerito mejor a mí me preocupo cuando no me pongo triste cuando no no pone el C tu G a ver Cristian Suárez dice las cosas como son no tenemos nivel internacional señor ya lo demostramos con los equipos en la Copa Libertadores y en la Sudamericana además en la selección mayor que están en los últimos lugares dejen vender humo señor por favor esto ha sido un desastre una vergüenza deje de hacerse el indignado el indignado por eso acá dice esto es una vergüenza es un desastre ¿ah? qué futuro nos espera para la selección ahí está señor el público se da cuenta ahí está a ver el 2 el 2 el 2 Cristian Suárez Salazar a ver vamos con más comentarios vamos con David Juárez saludos para el periodista Google de América a ver Jonathan Zúñiga Aguaz Jovic de la Cruz era delantero a ver ¿también sabe quién jugaba en esas copietas? Sánchez ¿te acuerdas? el volante Sánchez Dani Sánchez Dani Sánchez también está jugando como a Perú ahora estuvo jugando en el Victoria estuvo jugando segunda división Dani Sánchez era el 10 era un volante de enganche era en esa selección su 17 Sammy Sandoval a la cota dice propongo a Pompi Bernal como de la sub 20 y a Rábura Centurión como jefe de la unidad técnica con ellos vamos a todos los mundiales a ver gracias gracias dice si cobran por entrar a división de menores de los clubes nunca tendremos buenos jugadores a ver Denis Roja dice señor Centujé mueva sus influencias que Lozano ponga Pompi como el coach coach él es el 1 de ese full Valencia es el 10 el 10 señor verdad no sé verdad Valencia no sé la cosa señores señores no 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 lea comentario pues señor este señor cree que cuando le dicen lea comentario para que haga el programa él solo si señor usted lea comentario usted lea comentario caballerito no comente no hace los comentarios caballerito no haga polémica donde no hay porque cuando leo los comentarios dicen algo usted se mete que el 2 que el 3 que el 5 que el 10 no lo es remitanta dice señor Bernal aplique lo aprendido en ese full es una vergüenza o no es una vergüenza Marco Antonio dice saludos de Japón la verdad que yo vi el partido con amigos brasileros y me dio vergüenza vergüenza aprenda señor clavito vergüenza Marco Antonio lo ha visto en coma bueno ahora voy a leer ahora voy a leer señor déjeme leer los comentarios caballerito usted está inventando señor acá está lea 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 Marco Antonio Rodríguez Blas saludos de Japón señor Centu la verdad yo vi el partido con amigos brasileros y me dio vergüenza ahí está señor estoy volviendo a leer pero bueno a ver David Juárez este a ver Antonio dice Antonio dice por acá no debemos justificar el 6 a 0 ya los 20 años con mayores y debemos hacer críticas constructivas como que no es una vergüenza ahí está señor bueno ahí están los comentarios bien vamos con los frejoles los frejoles los frejoles los frejoles Poblito Peña Poblito Peña está está sensible por la navidad hay un tema técnico Carlos no se puede mostrar los frejoles tenemos que decirlo creo que así no pasa mención 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 sin eléctrico agradecemos agradecemos a Free Kids el mundo mágico de Rubí Free Kids agradecemos también a la pollería el fogón del rey los mejores podios a la brasa en el fogón del rey agradecemos a Fotoclaw las mejores marcas de cámaras están en Fotoclaw y Transportes Segovia los especialistas en transporte de carga pesada con grúas y camiones agradecemos también al taller de conversiones a gas Roy Nilsack cámbiate a GNV o GLP Roy Nilsack y también agradecemos a Tintín Sport Tintín Sport la mejor marca de ropa deportiva está en Tintín Sport y Sanito desinfectante Sanito otro extraordinario producto del Doctor Pro y lavanderías en Tuge una empresa líder lavando para usted agradecemos también al Grito Tienda el Grito Tienda los mejores politos rocamboleros están en el Grito Tienda y Cabío vida saludable en Cabío ya muy pronto aquí en San Juan del Urigan bueno nos vamos compañeros cuídense mucho no se olviden de frikis 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 ya lo hemos dicho señor ya lo hemos dicho frikis no se ha olvidado no me olvido yo jamás me olvido los frijoles más bien usted se olvida no se olviden de frikis no se olviden de frikis